En una visita a diferentes instalaciones de la División El Salvador, el Vicepresidente de Operaciones Centro Sur de Codelco, Mauricio Barrasa, comentó que el proyecto Rajo Inca se encuentra en revisión para luego ser sometido a aprobación presupuestaria y por el directorio Cochilco. Desde la cuprífera estatal evidenciaron que la pandemia retrasa algunas actividades respecto al cronograma, por lo que luego de esta aprobación el press tripping debería iniciar a final de año, mientras que las actividades de producción comenzarían en 2021. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.